Saliendo de manquera un rap antes que salga el sol Yo no tengo EPS pero tengo mucho amor También tengo algún defecto pero hay uno que es peor Y es que escucho por la duda, acércate corazón Háblame, 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 por favor Todo siempre dice acento cuando pierde la razón Por lo que es fácil, ya lo ves El que no se conforma sabe que puede doler Nacimos ocho hermanos y de todos bienvenido Mi viejo venía por los libros y éramos veintidos Hoy no me entre ninguno y no es que yo sea el peor Yo no tengo algo de suerte y conmigo depredador Yo no tengo el amor con un ojo abierto y confío en mi tición Tengo dientes agilados y tan para mordir En los codichtet acent 167 que dice acentoeras Lo que es fácil, no, ya lo ves El que no se conforma sabe que puede soñar Si no serás con intención Si no serás con mantenación Si no serás con atención era el rey, pero al día siguiente hubo posicieros. Contentación, emoción, ilusión, devoción, devorado, lo que brilla de ti. Contentación, emoción, ilusión, elección, emoción, el rey, pero al día siguiente hubo posicieros. Nacimos ocho hermanos y de todos bienvenido, mi viejo venía a poco si no éramos veintidós. Todo nunca es fácil, tú ya no ves, el que no sé cómo va, sabe que puede volver. Viva a dormir, si no seas por alteración. Si no es algo será una solución. Si no es algo será un poco de ser afín. Pero al día siguiente hubo posicieros. Si no es algo será un tanto en valor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!